Chis Chis Dile Chis a tu amigo Chis Para que todos digan Chis las rayitas blancas de Signal ruidan los dientes y las rojas aseguran buen aliento Dile Chis a tu fuerte Chis Dile Chis al maestro Dile Chis con Signal la rica crema dental a rayitas Pon en tu boca fresura y sabor Chis 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 también rica . Tini ¡Gracias! Chiclet de Adam perfuma la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! En todo el Perú, Winston. ¡Qué bueno es! Para darle color a la vida al hogar, ahí está el vencedor. En el cielo y en el mar, con calidad superior, ahí está el vencedor. Todos los que hay por pintar, la la la, se pintan como el vencedor, la la la. Y la vida y el trabajo, tienen más color. Vencedor es protección, duración y calidad. Vencedor es la pintura de clase A. Por su personalidad, por su único sabor de cruz, este cruz es diferente. Por su personalidad, por su único sabor de cruz, este cruz es diferente. Por su personalidad, por su único sabor de cruz, este cruz es diferente. Por su personalidad, por su único sabor de cruz, este cruz es diferente. Por su personalidad, por su único sabor de cruz, este cruz es diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!